... Xinin es una ciudad donde conviven múltiples etnias... ...allí se toleran y se combinan entre sí distintos sabores... ...y hábitos alimenticios de diversos pueblos... ...de ahí que se haya creado un estilo gastronómico propio de Xinin. Los locales prefieren coger la carne de cordero con la mano para servírsela... ...porque es una forma de comer primitiva y sencilla... ...este plato hecho con un producto privilegiado que se sirve con las manos... ...no necesita ningún cocinado especial. Para los habitantes de Xinin la torta de harina es el plato más familiar... ...y querido, de las tres comidas diarias al menos una es torta de harina... ...¿por qué es tan importante para los residentes de Xinin? Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. Aunque uno no venga por primera vez a Xinin... ...le será bien difícil no dejarse tentar... ...por este sabroso cordero y esas tortillas hechas a mano. Xinin, situada en la meseta, no es un lugar de exquisiteces en el sentido tradicional... ...pero su comida y sus bebidas destacan por su notable sabor local. Esta calle bulliciosa en la que se remolinen los visitantes... ...es la calle de aperitivos más concurrida de Xinin. Después de llegar a la ciudad, los foráneos atraídos por su fama... ...vienen aquí a probar sus delicados bocados locales. Los aperitivos de Xinin representan no sólo un sabor nuevo... ...que despierta la curiosidad de los foráneos... ...sino también los productos autóctonos... ...que come normalmente la población local. Xinin es una ciudad donde conviven múltiples etnias. Allí se toleran y se combinan entre sí distintos sabores... ...y hábitos alimenticios de diversos pueblos. De ahí que se haya creado un estilo gastronómico propio de Xinin. Para los vecinos de Xinin es imprescindible la carne de cordero... ...así como los diversos alimentos hechos con harina de trigo. En la aldea Tarwan del distrito autónomo de las etnias Hui y Tutsu de Datong... ...la familia de Huang Shenfu está preparando un banquete. El zhangzi es un plato típico de la etnia Hui. La masa bien trabajada tiene mucha elasticidad. Tras aplicarle un poco de aceite de colza... ...se estira a mano para hacer tallarines muy finos y largos. Antes de ponerlos a freír hay que ordenarlos cuidadosamente como si se hilara. Sólo así se pueden conseguir tiras enroscadas para freírlos. El hua hua es otro producto de la comida. Es un producto de harina que las mujeres de la etnia Hui son expertas en hacer. Cada hua hua tiene arriba varios dibujos. Para elaborarse sólo se necesita harina de trigo, huevo, miel, azúcar y pasta de azufaifa. Mezclan esos elementos para hacer barquitos de distintos colores... ...y los combinan ingeniosamente con sus hábiles manos. De ese modo aparecen los hermosos dibujos en el hua hua. También en el distrito de Datón había otro bello dibujo enterrado bajo tierra... ...que al ser descubierto hace 40 años sacudió al mundo. Allí se desenterró una vasija de cerámica pintada con personas danzando... ...una reliquia histórica de primer orden del Neolítico. La aldea Sunjia Chai, lugar del yacimiento, tiene una topografía poco accidentada... ...y es apropiada para establecerse. Si 5.000 años antes ya usaban objetos de alfarería tan hermosos allí... ...debía existir una civilización espléndida. Entonces cuando cantaban y bailaban, ¿qué viandas se servían? He ahí un utensilio de cocina de la dinastía Han, exhibido en el Museo Municipal. También tiene un bonito dibujo en relieve. Por su orificio de ventilación en la base podemos deducir... ...que es una vasija para cocer alimentos al vapor. En la dinastía Han, época de mayor desarrollo de los productos de harina... ...el cambio más importante en la alimentación de los chinos... ...consistió en que la torta hecha de trigo pasó a ser una vianda. No tardó en tener la misma importancia que la elaborada con arroz cocido... ...o que la sopa de arroz que siempre habían sido considerados... ...como el alimento principal de la dieta china. Hoy los habitantes de Xining aún llaman a los alimentos cocidos al vapor torta. Pero esta torta es diferente, es un pastel de la luna. En el interior de China se dividen en dos tipos, el de Guangdong y el de Suzhou. En Xining su pastel de la luna es simplemente pastel. Para las familias campesinas de Enmia Han, esta gran torta que se cocina... ...en esta enorme cesta de bambú y que tiene mezclados cúrcuma, quisantes en polvo... ...y levadura roja es realmente el pastel que se ofrece a la luna... ...en la fiesta del medio otoño. Respecto a su denominación, según registros de la dinastía son... ...la torta horneada se llamaba torta tostada... ...la torta cocida en sopa se llamaba torta con sopa... ...y la torta cocida al vapor se llamaba torta al vapor. Hoy ya no es tan frecuente llamar a la torta horneada... ...a los tallarines y al panecillo cocido al vapor con el nombre general de torta... ...pero los locales aún conservan esa costumbre antigua. Adoptan una actitud tolerante respecto a las exquisiteces... ...su famosa torta frita es muy popular por su color dorado... ...pero tiene un nombre tan feo como impresentable. ...y al final de la torta de la campanilla... En este caso, un poquito el vino, luego luego el vino, los un soleados de pescado, se muera el vino. Además, el vino de las mujeres indica esta forma muy buena. Los niños han dicho a esta palabra, el vino de las mujeres pueden formar el vino y en el vino de las manos. Estos de los ponos sonidos no tienen que prepararse de pan. Entonces... En las familias campesinas de Datong, incluso hay un plato hecho con ortigas, una planta que hace palidecer a los comensales cuando se menciona, porque es venenosa, provoca inflamación y dolor cuando se toca. Es muy raro encontrar datos referentes al uso de las ortigas en la comida. Debido al clima adverso en Xinin, no hay tantos productos frescos para cocinar como en el interior del país. En la zona de Xinin, donde predominan los productos hechos con harina de trigo, los vecinos se las han ingeniado para hacerlos más variados. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es una lluvia de la lluvia de la lluvia. Es como una lluvia de la lluvia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En Xining, en el banquete privado, no se ponen a la vez todos los platos en la mesa, solo uno o dos. A primera vista parece simple, pero en realidad es abundante, porque sirven platos uno tras otro continuamente, y solo se retiran cuando cada comensal los ha probado. He ahí el último y el más importante, que al parecer se sirve sin ningún protocolo especial. Con las manos es la abreviación de la carne de cordero que se come con las manos. Cuando viene un invitado desde lejos, la primera pregunta que le hacen en Xining es si ha comido. Si no has comido, si no has comido, te ofrecerán comer algo con las manos. Ese algo con el que se atiende al visitante es incomprensible para quien no esté al tanto, pero de hecho representa un manjar delicioso de la meseta. La antigua Tangkar del distrito Huanggan era un lugar próspero por el tráfico de té y caballos. Sus aperitivos aún conservan la esencia de la cultura gastronómica de distintas etnias. La antigua Tangkar del distrito Huanggan es de la cultura gastronómica de distintas y caballos. La antigua Tangkar del distrito Huanggan es de la cultura gastronómica de distintas y caballos. La naturaleza tiene que mejorar la cantidad de que es un parque de la gente, y no tiene que hacer nada con la gente. La gente está con la gente, lo que puede hacer, es como la gente, como la gente de la gente, la gente tiene una de las cosas muy bien, y se ve la gente. La gente es como la gente. La gente es como la gente. ¿Qué es la gente que dice? ¡Ah, me da! ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Puedo probar algo? ¿Puedo probar algo? Ah, yo voy a probar. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ayú! ¿Es verdad? ¿Es un pozo de pozo? Sí. Es un pozo de pozo. Es que es como un pozo de pozo. Y aquí tiene la producción de pozo. Es muy bueno. La producción de pozo de pozo de pozo de pozo. Es un pozo de pozo de pozo. Es un pozo muy grande. Es un pozo muy grande. El yogur de leche de yak, que se puede tomar con palillos en vez de beberse con pajita, es un orgullo para los habitantes de Qinghai. Qinghai destaca por una ganadería muy desarrollada, con estepas cuyas superficies sobrepasan la mitad de toda la provincia, y con una cantidad de yaks cercana a la mitad de todos los ejemplares del país. Además de yak, sus estepas abundantes en agua y pastizales dotan al ganado ovino de una calidad especial. De ahí que el alimento principal de los locales sea el cordero. Los locales prefieren coger la carne de cordero con la mano para servírsela, porque es una forma de comer primavera. definitiva y sencilla. De ahí el nombre, carne que se come con las manos. Es una vianda bien corriente en Qinghai y el noroeste de China. Este plato hecho con un producto privilegiado que se sirve con las manos no necesita ningún cocinado especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Shining, para probar la genuina carne que se come con las manos, uno debe ir a zonas de pastoreo. En el pasado, entre la población del curso superior y medio del río Huangshui, circulaban canciones que abogaban por este plato en Tancar. La zona de pastoreo de Tancar se halla cerca de la montaña del sol y la luna. En septiembre, ya comienza a nevar en los pastizales de alta montaña. Entonces, en la yurta se pone a cocer cordero fresco, pues el frío obliga a los locales a comer más cantidad de carne para suplir las calorías. El ganado ovino de Qinghai se cría en un entorno sin contaminación. Los locales bromean diciendo que las ovejas comen cordyceps chinos y beben agua de la montaña nevada. A más de 3.000 metros de altura, aunque se logra hervir agua, su punto de ebullición no llega a los 100 grados. La carne apenas hervida es más fresca y más tierna. Los locales la llaman carne hervida y la consideran una exquisitez. Para servirse carne que se come con las manos, según la costumbre local, los ancianos y los niños son los primeros. Se la sirven cogiéndola directamente con la mano o bien cortándola con un cuchillo, sin desperdiciar ningún trozo. Si uno toma la carne con un cuchillo, debe mantener el filo hacia él mismo y no hacia los visitantes. Los tibetanos respetan a los ancianos, velan por los niños y tratan a los visitantes con mimo. Todo se ve reflejado en esa cortesía. Los tibetanos respetan a los cuerdos amarillos, los tibetanos respetan a los dos, se puede satisfacer. Los tibetanos respetan a los útiles. Xinin es una ciudad donde conviven múltiples etnias. Allí se toleran y se combinan entre sí distintos sabores y hábitos alimenticios de diversos pueblos. De ahí que se haya creado un estilo gastronómico propio de Xinin. Los locales prefieren coger la carne de cordero con la mano para servírsela, porque es una forma de comer primitiva y sencilla. Este plato hecho con un producto privilegiado que se sirve con las manos no necesita ningún cocinado especial. Para los habitantes de Xinin, la torta de harina es el plato más familiar y querido. De las tres comidas diarias, al menos una es torta de harina. ¿Por qué es tan importante para los residentes de Xinin? Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Después de comer carne que se come con las manos, el caldo no se desperdicia. Tras poner verduras, las mujeres echan en la olla tortas de harina. En la zona de pastoreo de Huangguan, a gran altitud, tomar un tazón de caldo de cordero con tortas de harina y verduras es una bendición. En la aldea Tarhuan de Datong, los huéspedes de Huang Xiangfu esperan el último plato, el caldo con tortas de harina, para poner punto y final al banquete. En Xinin, antes se decía que se bebía esta sopa, y la sopa, abreviación de sopa de tortas de harina, se refería a un tipo de torta cocida con sopa en el lenguaje antiguo. Los locales tienen predilección por la torta de harina, tratándola de pequeña hoja de harina para describir su tamaño diminuto y encantador. La hoja de harina puede ser gruesa o fina, siendo el tamaño de la más fina como una uña. La provincia de Qinghai está al noroeste de la meseta Qinghai-Tíbet. Debido al clima continental de la meseta, tiene pocas precipitaciones, un gran diferencial de temperatura y muchas horas de sol, condiciones muy favorables para el cultivo de trigo. Para los habitantes de Xinin, la torta de harina es el plato más familiar y querido. De las tres comidas diarias, al menos una es torta de harina. ¿Por qué es tan importante para los residentes de Shining? Las condiciones climáticas de la meseta determinan que su alimento principal ha de ser fácil de elaborar y cocinar. Entonces eligieron la torta de harina, un plato que puede prepararse al momento. Con el tiempo se ha convertido en una especialidad local. Asimismo, los locales explotan al máximo su fascinación por la torta de harina, variando sus formas, las hay con carne o de verdura, con sopa o frita. La torta de harina es un plato, la torta de harina, con sopa o frita, con sopa o frita. La torta de harina, con sopa o frita, con sopa o frita, con sopa o frita. En octubre de 2011, según la costumbre, comienza la peregrinación a la Meca, que se realiza una vez al año. Para un musulmán devoto es su mayor sueño. He ahí valiosas fotos en la Meca tomadas por Abdulla, de Shinim. En su largo viaje, los musulmanes de Shinim solían llevarse harina de trigo y un rodillo de madera. Según los antianos, la torta de harina era la vianda más adecuada para un largo trayecto. La provincia de Qinghai tiene una población reducida y un extenso territorio con estepas enormes que no están bien comunicadas. Antes, entre las diversas etnias, era necesario ir de una zona agrícola a otra ganadera para visitarse, lo que suponía un viaje tan largo que a menudo era imposible encontrar un restaurante por el camino. Entonces, junto al agua y la hierba, con montar tres piedras, poner encima una cazuela y cocer primero cordero y tortas de harina, uno podía darle un regalo al paladar. Hoy, los musulmanes de Shinim, que van de peregrinación, también disfrutan de un manjar de su tierra natal. En Shinim, al llegar el otoño, la cosecha de colzas se acerca a su fin. Por falta de tiempo para volver a casa y preparar el almuerzo, ponen una olla sobre varias piedras, preparan una sopa de verduras y echan tortas de harina, dando por resuelto el problema del almuerzo de esa forma tan sencilla. La torta de harina ha dado consuelo a los viajeros y hoy facilita la vida a toda la población de Shinim, sea de la zona agrícola o de la ganadera. Mientras el aroma de la torta de harina se extiende por el campo, los invitados de Huang Chengfu comparten el afecto de la familia anfitriona. Cuando se van con esos dulces y frutos secos, se llevan al mismo tiempo la amabilidad con que los vecinos de Shinim ofrecen exquisiteces a sus invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!